Les traigo una presentación que preparé sobre algunas nuevas estrategias de diagnóstico de patógenos en acuicultura. Debo hacer hincapié que estas no son todas las nuevas estrategias de diagnóstico que se pudieran aplicar en acuicultura, sino aquellas en las que yo he tenido experiencia y doy fe de su aplicabilidad tanto en el cultivo de peces como crustáceos. Haciendo esa aclaratoria, en esta presentación les voy a hablar sobre patógenos de camarones, una breve introducción, el impacto de los patógenos en la acuicultura, las estrategias de control de enfermedades, muy brevemente, y ya un poco más extendidos, los métodos rápidos de extracción de ácidos nucleicos, diagnóstico molecular por PCR y Q-PCR, como una descripción, nuevas estrategias de diagnóstico por LAM-PCR y por I-PCR. Para comenzar, les traigo estas gráficas del Global T-Food Alliance, que muchos de ustedes ya deben conocer, solo para hacerles ver que, bueno, en Tailandia, por ejemplo, la producción de camarones en el 2012 cayó significativamente producto del EMS. También se vio una disminución significativa en Vietnam, en Indonesia y en México. China ha venido bajando la producción debido a los problemas de patologías que se han venido presentando. El caso de resaltar es la producción que ha venido incrementándose en Ecuador año con año, producto de bajas densidades y el control de un buen manejo. Esta es una breve reseña histórica de los patógenos que han sido reportados, por lo menos los más importantes. El IHHNB en 1981 en México, el YHB en 1990 en India, el TSB en 1991 en Ecuador, el WSSB en 1992 en China, el GAB en 1996 en Australia, el BMB en 2000 en Australia, el IMNB en 2002 en Brasil, el MRNB en 2008 en Australia, el HPD en 2007 en Filipinas, en el 2009 HPD en Indonesia, EHP en Tailandia y el EMS en China, el YFIS en China en 2014 y el último virus en 2018 en 2018, que está causando problemas en estos momentos bastante fuertes, aparentemente solo en China. Pero esta no es una lista total, aquí están otras patologías que han sido reportadas y bueno, yo estuve tratando de buscar reportes oficiales y los reportes de la OIE realmente no están para nada alineados a la realidad, por ejemplo en México el EMS no está reportado oficialmente, aunque sabemos que desde el 2013 fue reportado y bueno, así muchos otros casos. Entonces estas fechas son tentativas también. Aquí les traigo esto sacado de un paper, origen probable de la mancha blanca y la ruta de diseminación a partir de China y cómo se fue dispersando a la costa pacífica de América, a Europa y a todo el sudeste asiático. También es importante la aparición y dispersión del EMS que se detectó en China y que luego ha sido encontrado prácticamente en toda América y el sudeste asiático. Aquí traigo información también de un paper de México donde hacen ver, reseñan los cambios en la producción y productividad de los camarones y bueno, asociado a diferentes patologías. Entonces se ve como el 99, 2005, el 2012 fueron años importantes para la mancha blanca, el 2003, 2007, el 96, perdón, fueron importantes para el síndrome del TAURA y IHHNV 2009 y 2011 y bueno, muy importantes fueron estas mancha blanca en el 2010 y EMS en el 2013. Aquí específicamente del EMS, que también se conoce como AHPND, en una publicación hacen un análisis del primer reporte y los consecuentes cambios en el impacto económico y bueno, se puede ver como en China hubo una reducción importante a partir de la detección del EMS. También en Tailandia, a partir del 2012, hubo esta reducción importante de la producción, México un poco y Vietnam. Aquí les traigo un paper que me pareció muy interesante que es del año pasado donde unos economistas hicieron un análisis de predicción del riesgo económico de enfermedades en camarones y ellos corrieron dos modelos matemáticos tratando de encontrar el costo de producción que ellos llaman break-even price y de esa forma tratar de entender cuál sería el impacto de una patología a nivel de el riesgo económico. Y bueno, ellos tomaron estos valores, unos 75 tanques de una tonelada, 500 PL por metro cuadrado, o sea, a niveles intensivos, con un sistema de cultivo RAS y hicieron ver el comportamiento de una patología que redujera la sobrevivencia del 90 al 40% y afectara la eficiencia alimenticia de 1.3 a 1.5. Si se obtuvieron camarones de la misma talla, ellos demostraron que se duplicaba el costo de producción de los camarones. Esto me parece interesante porque, bueno, ellos desarrollaron este modelo que puede ser utilizado para modificar estos datos que tenemos aquí. Podemos modificar el impacto de la eficiencia alimenticia y la sobrevivencia en base a lo que nosotros estemos viendo y de esta forma podemos ver cuál sería el impacto en el costo de producción. Y eso es importante porque entonces te permite saber, bueno, cuál es mi precio de venta, cuál es mi costo de producción, cuál es mi costo de producción si tengo una patología y entonces tomar en cuenta, bueno, cuánto debo yo invertir en la prevención de esa patología. Y bueno, como estrategias de control de enfermedades, en teoría se habla de dos tipos de búsqueda, en donde se establece una búsqueda activa porque se sospecha la presencia de un caso o se está en zonas endémicas de una patología. Entonces se hace detección de casos en fuentes de contaminación, por ejemplo, animales silvestres y vectores, alimentos frescos y congelados, monitoreo de poblaciones sanas. Entonces se buscan los principales casos principalmente asintomáticos porque solo hay la sospecha. Mientras que en la búsqueda pasiva, bueno, no se hace ninguna búsqueda hasta que se presenta un caso con síntomas y entonces ahí se hace un diagnóstico, se caracteriza el patógeno y el efecto que tienen los animales y entonces se empiezan a buscar casos sintomáticos y asintomáticos. En cuanto al diagnóstico de patógenos, bueno, hay diferentes estrategias. Puedes buscar el patógeno de manera directa a través de cultivos si es un organismo cultivable o a través de la observación microscópica, ya sea por un microscopio óptico si estamos hablando de parásitos o bacterias o microscopía electrónica si estamos hablando de virus. También puedes hacerlo por la presencia de metabolitos a través de estudios bioquímicos. También lo puedes hacer a través de detección inmunogénica a través de estuches de ELISA o otros kits de inmunocromatografía, por ejemplo. Puedes hacerlo a través de ya estudios más elaborados por biodiversación in situ o por amplificación de PCR. Que de todas estas, bueno, es la más sensible y precisa. Y esta detección por ácidos nucleicos, por amplificación, también te permite caracterizar por medio de secuenciación para saber exactamente hacer epidemiología molecular. Y bueno, para hacer las técnicas de amplificación normalmente se utiliza técnicas de extracción y detección de ADN o ARN dependiendo del tipo de patógeno que se está utilizando. Hoy en día, bueno, uno de los pocos beneficios que trajo la pandemia es que hoy en día tú le dices a alguien PCR y ya sabe exactamente qué es. Muchos han vivido lo que es realizarse una prueba de PCR y incluso muchos saben que una PCR tiempo real es mucho más precisa y es el gol estándar para el diagnóstico. En cuanto a los métodos rápidos de extracción de ácido nucleico tenemos varios métodos que difieren dependiendo del tipo de detección que se quiere hacer, la calidad del material de ácido nucleico que se quiere obtener, el tipo de análisis que se quiere hacer, el tiempo que se quiere invertir, el tiempo, esfuerzo y dinero que se quiere invertir. Uno de los métodos más rápidos, el conocido método de boiling que prácticamente se utiliza un buffer de lisis que normalmente contiene un estabilizante de pH y un detergente y simplemente se hierve a una temperatura de 90 a 95 grados por varios minutos para poder romper los tejidos y liberar las moléculas de ácido nucleico. Y a partir de esa solución normalmente se centrifuga para eliminar los restos y entonces utilizar la suspensión para poder hacer el diablo. Hoy en día se conocen muchos kits de extracción por medio de columnas y estos kits bueno realizan un proceso de extracción menos disruptivo a través de una elevación de temperatura pero normalmente está entre 50 y 65 grados enzimas como la proteína saca para ayudar a romper los tejidos y detergente para liberar los ácidos nucleicos. Luego se capturan estos ácidos nucleicos en una columna que permite la adhesión de los ácidos nucleicos y luego de varios lavados se eluye los ácidos nucleicos en una muy buena calidad y cantidad. Otra técnica que se está desarrollando mucho hoy en día por su facilidad para hacer extracciones a gran escala y por su alta pureza es el uso de perlas magnéticas. La lisi se hace muy parecido solo que en este caso se agregan perlas magnéticas que se unen a los ácidos nucleicos de manera específica y entonces se hacen múltiples lavados con estas perlas magnéticas con el ADN luego se descarta la solución y hay una resuspensión en un buffer y luego este buffer permite la liberación de los ácidos nucleicos y entonces este es quizás el que permite la máxima calidad y cantidad de extracción quizás un poco menos cantidad en algunos casos pero una muy alta calidad pero también es uno de los más costosos está también la obtención de ácidos nucleicos que están deshidratados esto trae varias ventajas utilizando las denominadas FDA cards también se puede usar algunos papeles de filtro yo lo he usado y funciona bastante bien el principio es que bueno tú tienes una muestra puede ser una muestra que sea sólida y entonces tienes que hacer un homogenado o puede ser una muestra de fluidos fluidos como sangre molín y simplemente la agregas en el papel y lo dejas secar el secreto es que tiene que quedarse seco totalmente y luego una vez bien seco lo puedes colocar dentro de un sobre plástico tipo zip y puede estar a temperatura ambiente en la nevera a 4 8 grados o en congelamiento y dura muchísimo tiempo es muy estable siempre que se mantenga una muy baja humedad la ventaja de esta técnica es que bueno una vez que se necesite extraer los ácidos nucleicos con un buffer de extracción ya que el papel sirve de soporte para las células y puedes hacer que se hidraten esas células rompa las membranas y entonces ahora libere el ácido nucleico pero la mayoría de los restos se mantienen adheridos al papel y entonces puedes utilizar directamente la solución para hacer el diagnóstico evaluando las diferentes técnicas bueno el boiling method es el más sencillo rápido pero este es muy poco estable entonces prácticamente tienes que usarlo de manera inmediata porque si no con el tiempo a medida que pasan dos o tres horas ya empieza a haber degradación y pérdida de sensibilidad los métodos columna y magnéticos son normalmente dan muy buena estabilidad y calidad del ADN y del ARN y el FDA CARS es como el boiling method que no es tan estable pero la estabilidad se la da teniendo el material ya disecado entonces tú puedes guardarlo por tiempo y usarlo exactamente cuando lo vayas a hacer el día entonces el menor costo lo vamos a tener en el boiling method FDA CARS también tiene un costo bastante bajo sobre todo si compras estas tarjetas a escala no son costosas una baja calidad con el boiling mientras que con FDA CARS es una alta calidad solo que la estabilidad no es buena una vez extraído el ADN aquí les traigo una publicación donde ellos hacen detección de enterocitozón hepatopenei o EHP en peneuvanamei y utilizaron tres metodologías una metodología con la FDA CARS y luego una extracción con un buffer de extracción un kit de soluciones el TNISI kit y un sistema de extracción con guanidina HCL que es de solución y bueno ellos demostraron que la FDA CARS te da muy buena cantidad de muestra para hacer la detección estos son un estimado del número de copias por dilución estos son cuatro diluciones y este es el número de copias obtenidas de cada uno de los tipos de extracción cuando la muestra está muy diluida bueno esta técnica fue un poco más sencilla que una publicación del 2020 aquí también les traigo un kit de extracción que es también muy rápido de la gente de GeneReach se llama Drop and Go y básicamente es un sistema parecido al FDA CARS pero que funciona muy rápidamente aquí les traigo un breve video para que vean cómo es el funcionamiento ahí hay introducen un pleópodo con un émbolo que se ajusta al tubo donde tiene el buffer de extracción hacen un homogenado se incuba por dos minutos el basamento está en este material donde se va a colocar la solución aquí se obtiene la solución tratando de dejar como decir los restos de tejido se coloca en este cubo que contiene fibras de vidrio que van a filtrar el material y donde se va a hacer la extracción a través de este sistema de soluciones luego se coloca este material que es donde se atrapó el el ADN y se coloca en el buffer de elusión se agita unas 30 veces y ya está listo el ADN para ser extraído entonces bueno una vez que tenemos nosotros nuestra muestra extraída de ácidos nucleicos ya sea ADN si es un patógeno de ADN o ARN si es un patógeno de ARN como virus de ARN en el caso del DSV el IMNV el GHB entonces se hace una amplificación por PCR para esto necesitamos unos primers que son específicos del patógeno que vamos a detectar más una ADN polimerasa nucleótidos buffer iones y hacemos la amplificación en un termociclador que este termociclador permite cambios rápidos de temperatura para poder llevar a cabo los diferentes ciclos de la amplificación por PCR y bueno básicamente funciona con que el ADN que tenemos se va a desnaturalizar por una alta temperatura unos 95 grados luego se baja la temperatura en donde los primers que están colocados en exceso van a alinearse con los sitios que reconocen que delimitan el fragmento que queremos amplificar luego se sube la temperatura unos 72 grados porque se utiliza una enzima cuya temperatura óptima es 72 grados y ocurre la amplificación y terminamos con nuevamente ahora de una molécula de ADN con dos hebras ahora tenemos dos moléculas de ADN con cuatro hebras al repetir este ciclo entre 20 o 40 veces vamos a terminar con miles de millones de copias de el fragmento blanco que queremos amplificar una vez que amplificamos bueno tenemos que ahora visualizar el fragmento que estamos amplificando y entonces para esto normalmente se utiliza correr un gel de agarosa en donde el ADN va a viajar a través de una matriz de poros de la forma lagarosa y vamos a poder separar en diferentes tamaños los fragmentos que se están amplificando entonces tenemos que hacer el gel cargar el gel con las muestras que normalmente la mezclamos con un buffer de carga lo colocamos en un aparato de electroforesis que va a generar un campo eléctrico que hace que viajen las moléculas de ADN que están cargadas negativamente hacia el poro positivo y entonces a menor tamaño más rápido van a viajar a través del gel y entonces vamos a poder separar en base a tamaño y tenemos imágenes como esta esto lo lo teñimos previamente o posteriormente a la corrida y entonces lo visualizamos en un transiluminador de luz ultravioleta para poder detectar estas moléculas en este caso es una prueba de EMS y y bueno un avance en cuanto al PCR es el PCR en tiempo real que es una técnica que funciona básicamente de la misma manera con la única diferencia en que ahora nosotros vamos a utilizar una estrategia para detectar las moléculas que se están amplificando ciclo por ciclo por eso se dice que es en tiempo real porque estamos viendo ciclo a ciclo cómo ocurre ese aumento por supuesto que para eso necesitamos un equipo que es mucho más complejo y costoso que permite la visualización no sólo hace las mismas funciones de un termociclador de punto final sino que también tiene un sistema de cámaras que permite detectar la fluorescencia que ocurre ciclo a ciclo y bueno ahí normalmente hay dos tipos de tiempo real una utilizando colorantes fluorescentes que son inespecíficos y otra utilizando una sonda específica que va a producir fluorescencia cuando detecta la presencia de esa secuencia y es reducida por la amplificación por PCR esto requiere el análisis a través de un software y luego es para poder obtener los resultados de si la muestra está negativa o positiva normalmente se obtiene una curva que en algunos casos tú puedes utilizar un patrón de peso molecular y calcular cuánto era el número de moléculas iniciales que estaba presente en la muestra original aquí les traigo una comparación de detección de mancha blanca en camarones peneidos donde se comparan QPCR nested PCR que es una PCR de doble ronda por el sistema IQ2000 una PCR de doble ronda casera y una PCR de punto final y bueno aquí se puede ver estos son números de copias blancas necesarios para la detección es lo que se conoce como límite de detección y en este caso para la QPCR cuando tenemos ADN purificado del virus necesita solo 5 copias PCR doble ronda del sistema IQ2050 PCR doble ronda casero 100 y de punto final 1000 copias en el caso de estar un tejido infectado bueno el número aumenta necesita de 20 a 250 aquí entre 500 y 2500 este entre 1000 y 5000 y este entre 10.000 y 50 esto lo tomé de una publicación del 2006 hay un sistema que han venido desarrollando y que hoy en día tienen un sistema portátil este no es el portátil este es el MyGo Pro hay uno que es el MyGo que es portátil cuesta la mitad este cuesta unos 16.000 dólares ese cuesta unos 8.000 dólares y es un termociclador en tiempo real es un sistema bastante más sencillo pero sigue teniendo el mismo nivel de precisión que un PCR tiempo real solo que no permite tanta flexibilidad un PCR tiempo real un equipo te puede costar entre 40 y 100.000 dólares entonces 16.000 dólares es una reducción significativa otro sistema que les traigo es el IPCR que creo que es uno de los que tiene más futuro y está demostrando ser muy sensible es el IPCR aquí les les traigo este video para que vean el basamento y porque es este parecido a un PCR tiempo real en este caso la técnica se basa en el uso de este tipo de tubos que es un tubo capilar y un punto de calentamiento en el fondo del tubo este calentamiento en el fondo del tubo genera un fenómeno conocido como convección en donde los fluidos las moléculas se calientan en el fondo y como no hay punto de calentamiento homogéneo sino es heterogéneo entonces a medida que las moléculas a medida que las moléculas suben se enfrían y una vez que se enfrían bajan empujadas por aquellas que van subiendo y entonces se establece un flujo vertical de moléculas estableciéndose un gradiente de temperatura a todo lo largo del capilar entonces en la base hay una alta temperatura que permite la desnaturalización de las moléculas de ADN cuando sube y está presente los primers estos se van a alinear y luego a una temperatura intermedia ocurre la extensión entonces este tipo de tecnología permite que el equipo que se utilice para hacer la amplificación y por eso se llama de isotérmico sea un equipo sencillo que no necesite tener partes movibles un sistema de calentamiento alternado etc. hace que el sistema sea mucho más simple este es el equipo desarrollado por Jim Rich ellos tienen la patente de este IJPCR y utiliza marcadores fluorescentes tipo sonda sonda stackman entonces básicamente tiene casi la misma sensibilidad que una PCR en tiempo real estos son los tubos capilares que se utilizan y el sistema es bien robusto y bien sencillo porque el software de análisis está integrado al equipo y básicamente te da la respuesta a diferencia del PCR a tiempo real que tú tienes que extraer los datos y hacer un análisis y poder ver determinar cuáles están positivas y cuáles están negativas ya el software del equipo te dice que es positivo y que es negativo este en particular tiene dos puede detectar dos tipos de sondas entonces hay kits desarrollados por la empresa que te dan como decir el el nivel de detección del patógeno que estás buscando y un nivel de detección control para asegurarse que la muestra no tiene inhibidores y la PCR funcionó de manera óptima este equipo cuesta ocho mil dólares y viene con una centrífuga portátil y un juego de dos pipetas en un estuche portátil entonces es 100% para ser aplicado en el campo esta es la lista de kits que Jim Rich ha desarrollado y bueno están en el caso de camarones están la mayoría de los los patógenos que están siendo problemas por ejemplo el virus indiscente hemocítico del camarón que es el más reciente ya ellos desarrollaron un kit y en peces están todas estas patologías es una empresa que ha desarrollado kits para animales como gatos perros vacas cerdos yo particularmente lo he usado en camarones y en cerdos viendo la verificación o la validación que ha tenido esta técnica en publicaciones científicas bueno vemos que hay una creciente un creciente interés y ha sido validado por múltiples publicaciones un total de 72 publicaciones que yo encontré yo que validaron esta técnica y las publicaciones utilizaron todos estos diferentes tipos de muestras aquí les traigo un comparativo de una publicación donde hacen detección de influenza donde comparan RT Q PCR o PCR en tiempo real RT viene porque como es un virus de ARN hay que hacer un paso previo de hacer la detección por PCR entonces hacen la comparación entre el Pocket Micro y el MyGo Mini y ellos encontraron que ambos equipos comparado con el PCR en tiempo real tuvieron un 100% de precisión no se produjeron falsos negativos ni falsos positivos en cuanto a la comparación entre estos dos equipos bueno el método de extracción que ellos utilizaron fue el TACO que es el equipo de extracción de la empresa Jim Rich la misma que desarrolló este equipo de Pocket y estos utilizaron un kit comercial de Key Agent este equipo tiene una capacidad para cuatro muestras a la vez y este tiene dos dieciséis muestras el tiempo de detección desde la obtención de la muestra a los resultados son cuarenta y cinco minutos mientras que en este MyGo Mini son de noventa y cinco minutos incluyendo el tiempo de procesamiento para dar una respuesta la sensibilidad a este equipo por ser tiempo real es un poco más sensible este detecta diez copias en la muestra detecta una copia en la muestra sin embargo este es un equipo de campo entonces este trabaja con una batería de litio que puede durar seis horas o sea si tienes cuarenta y cinco minutos puedes hacer múltiples corridas con una sola carga mientras que este necesita una fuente de poder aquí este equipo no necesita ningún tipo de análisis mientras que aquí necesitas una computadora el software y el costo de este equipo pocket micro es de unos tres mil dólares mientras que este micro mini es de ocho mil dólares el costo por reacción son diez dólares mientras que este es de uno siete dólares la última técnica que les traigo aquí es denominada loop mediated isotermal amplification o LAMP PCR que se puede traducir como amplificación isotérmica mediada por bucle que suena un poco extraño es una reacción también isotermica como la IPCR que implica el uso de una enzima específica que es la BST que tiene actividad de desplazamiento de ADN y que no requiere un paso de desnaturalización en cada ciclo de amplificación requiere un paso inicial de desnaturalización pero no uno de desnaturalización en cada ciclo entonces por eso es amplificación isotermica puede combinarse con paso inicial de transcripción inversa para detección de patógenos de ARN como el IPCR y normalmente la detección del producto se hace por medio de la turbidez por un precipitado de un compuesto indicador o por fluorescencia de un colorante esto es más o menos cómo funciona es un poquito más complicado entonces la idea es que no lo entiendan no que lo entiendan a la perfección pero que tengan una idea de cómo funciona la clave de esta técnica es el uso de primers que son primers complejos que usan cuatro juegos de primers la ADN polimerasa entonces va a amplificar a partir de estos primers que como verán deja un pedazo sin alinear para que se alinee un segundo set de primers con la ventaja de que ahora este primer este extremo se auto ensambla aquí pasa lo mismo que ocurrió por un extremo ahora por el otro el otro primer primer produce una molécula que es la clave de esta técnica y es la clave porque genera un fragmento de ADN de cadena simple aquí aquí y en este extremo entonces va a haber una amplificación a partir de la ADN polimerasa aquí y en este lado entonces por eso no se requiere desnaturalización en cada ciclo porque ahora las moléculas van a estar de cadena simple y bueno al final vamos a tener que se generan productos altamente complejos de esta amplificación donde cada uno de estos bucles son de cadena simple y entonces permiten amplificaciones hay un equipo portátil desarrollado por la empresa OptiGym que se llama Gini 3 bueno ellos desarrollaron el Gini 1 luego desarrollaron una versión mejorada el Gini 2 es una versión para laboratorio y el Gini 3 que es una versión portátil que cuesta unos 18 mil dólares y bueno este al ser isotérmica se se coloca la muestra extraída de ácidos nucleicos en el buffer con los componentes de la de la PCR en este caso con una enzima diferente a la que se usa normalmente en la PCR y se hace entonces la incubación primero se desnaturaliza y luego se incuba a 65 grados por unos 30 minutos este si si es una RT-PCR hay que hacer primero unos 10 minutos de síntesis de ADN complementario para pasar de ARN a ADN y luego entonces se hace la la amplificación en este caso les traigo un paper de este año bastante reciente en donde compararon seis estrategias diferentes de diagnóstico molecular pero en este caso estamos hablando del SARS-CoV-2 una de ellas es RT-LAMP PCR que es esta de ACUTOP una es una RT-PCR el gene checker solo que esta RT-PCR es una PCR punto final pero desarrollado para en un sistema microfluídico y que la detección se hace por sondas florecentes entonces tiene una sensibilidad bastante alta el sistema COVAS que es una RT un PCR tiempo real o RT-Q-PCR y el pocket que es una RT y PCR y bueno esta es sensibilidad especificidad el valor predictivo positivo el valor predictivo negativo y la precisión y bueno el pocket tuvo la más alta precisión con 99.29% de precisión y el número de muestras analizadas también fue la mayor fueron unas 2000 muestras que analizaron por el pocket comparado con unas 800 muestras entre el Abbott el Gym Checker y el AcuTab y lo último que les quería traer a colación es que bueno para hacer diagnóstico molecular por de patógenos normalmente tenemos que desarrollar un kit tenemos que conocer la secuencia que queremos amplificar y poder diseñar un método diagnóstico por amplificación pero a veces cuando encontramos patógenos que no son conocidos necesitamos bueno investigar desde cero y entonces aquí la secuenciación de última generación es lo que ha venido a llenar ese espacio que a veces hacía que se tardaran meses si no años en poder determinar cuál era el causante de una patología que se había identificado en este caso bueno se comienza con la extracción de los ácidos nucleicos la purificación aquí si necesitamos una alta purificación luego se fragmentan el ADN si es ARN tenemos que hacer un paso de ARN a ADN y luego una fragmentación luego se hace una amplificación donde se preparan las librerías que se van a secuenciar se secuencian en un secuenciador de última generación y luego se hace un análisis informático para ensamblar esos pedazos secuencias que se cortaron en pedacitos se ensamblan a secuencias ya completas y entonces se hace búsqueda en las bases de datos que contienen las librerías de ADN para identificar cuál es el patógeno o si es un caso de un patógeno nuevo conocer cuál es el organismo más parecido que se ha identificado este mundo y bueno para esta técnica se utilizan ya sea de a partir de animales enfermos o de muestras ambientales y sobre todo para virus ya hay estrategias bien desarrolladas en donde tú puedes como los virus son prácticamente los únicos que no se pueden cultivar o por lo menos no se cultivan de manera fácil entonces tú puedes separarlos en base a su tamaño porque la mayoría de los virus son partículas proteicas muy pequeñas ya sea que estén envueltas tú puedes eliminar esa envoltura y entonces tratar de separarlos por su pequeño tamaño a través de sistemas de ultrafiltración y ya una vez que tienes ese filtrado puedes entonces extraer los ácidos nucleicos y secuenciar todo lo que hay ahí y entonces poder detectar cuáles son los patógenos posibles que pudieran estar en esa muestra y con esto bueno agradezco su atención chiam Gracias.